¿Sabes cómo se compone el Gobierno Regional? El Gobierno Regional está compuesto por el Intendente como representante del Gobierno Central y el Consejo Regional o CORE, integrado por los representantes de las tres provincias que componen el total del territorio. Nuestra región de Coquimbo contiene 15 comunas que son representadas por los municipios. Para que el Intendente pueda desarrollar mejor sus tareas, colaboran en su trabajo los gobernadores y el Gabinete Regional, compuesto por secretarios regionales ministeriales o Ceremis.